La verdad que últimamente no doy crédito a las declaraciones de los políticos. Parece que poco a poco a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se le está cayendo el careto inicial que tenía de ser una persona bastante comedida y estamos descubriendo detrás una persona muy radical hasta declarar implícitamente, ella misma hoy, declararse misándrica, es decir, misandrófoba. Se podría decir así, al igual que están los homófobos, los transfófobos, los xenófobos, pues podemos llamar una nueva clase de persona como misandrófoba. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar la declaración de la ministra de Igualdad y quiero razonar contigo sobre lo que ella va a decir porque esto es lo que yo estoy entendiendo. Claramente no le estoy acusando de eso, pero esto es lo que me parece entender. Así que bueno, si quieres saber más, vente conmigo que lo vamos a descubrir. Vamos allá. Así es, es un vídeo cortito, vamos a reaccionar a la declaración de la ministra de Igualdad, que repito, yo la interpretaría como que implícitamente está diciendo que es misándrica o misandrófoba. Fíjate lo que dijo. Ministra, quería preguntarle qué le parece acerca de que la mitad de los asignatos que hemos conocido de este año, en lo que llevamos de año mujeres, han sido perpetrados por extranjeros. ¿Qué le parece esa cifra según el INE, 49%? Yo creo que en ningún caso podemos hacer esa equivalencia, que es muy peligrosa y ahonda en otro problema que también tenemos en España, que es la xenofobia. Y por lo tanto yo creo que no hay que incorporar problemas, ya tenemos bastantes y hay que analizarlos convenientemente, ser muy rigurosos y el problema del machismo es un problema global. El patriarcado es la primera globalización, llevamos viviendo en esta cultura machista global durante muchos miles de años. ¿Podría considerarse esto misandría? Sí, porque quiero razonar contigo acerca de las dos partes del discurso. Aquí Ana Redondo dice, primero, no, no podemos hacer esa asociación entre el hecho de que la mitad de los asesinatos, las violaciones, han sido perpetrados por extranjero porque esto causa xenofobia. La xenofobia es un problema, ¿vale? Entonces, por la misma regla de tres, decir que los hombres son causantes de estos delitos podría causar misandría o misandrofobia, ¿no? Es decir, porque realizar esta asociación, si quien ha perpetrado ese tipo de delitos es una persona extranjera, esto puede fomentar la xenofobia y si quien ha perpetrado ese tipo de delitos es un hombre, no puede producir, no puede incrementar la misandría o la misandrofobia. ¿Por qué? Para una cosa se aplica un mecanismo y para otra no. No lo entiendo. Al igual que, no entiendo, otra cuestión que quiero añadir aquí, el hecho de por qué se tiene que hablar siempre, tiene que salir en la noticia cada mujer asesinada a mano de un hombre y no salen otro tipo de hombres asesinados por otro hombre, por ejemplo, o otro tipo de delito. ¿O por qué? Cuando hay un crimen vicario, es decir, un niño asesinado para castigar, por así decirlo, a un progenitor, es noticia cuando el autor del crimen es un varón y no lo es cuando es su madre, puesto que las estadísticas hablan de un 46-54 aproximadamente, que estamos ahí en un 50%, si no recuerdo mal. ¿Por qué? Una cosa se puede hablar y otra cosa no. Y sobre todo, voy a añadir un dato más. ¿Por qué? No hay que hablar del suicidio porque supuestamente puede causar efecto llamada y, sin embargo, hablar tanto de los crímenes a las mujeres, los feminicidios, no causa efecto llamada. ¿En base a qué? Utilizamos un criterio para un término y no lo utilizamos para el otro. ¿En base a qué? Utilizamos, nos negamos a la posibilidad de asociar los delitos sexuales a los extranjeros, siendo la mitad de ellos perpetrado por extranjeros porque causan xenofobia, pero sí asociamos los delitos a los hombres porque solo nos hacemos eco de los delitos cuando lo cumplen los hombres sobre las mujeres y esto no causa misandría. ¿Por qué no se puede hablar de suicidio, ya que esto puede causar efecto llamada? ¿Y por qué? El hecho de hablar tanto, estar tan presente en los telediarios, el tema de la violencia de género, no puede causar también, o puede estar causando también un efecto llamada. ¿Por qué datos científicos que indican que una cosa sí, una cosa no? Pues estamos hablando más bien de ideología, porque yo no dispongo de estos datos científicos que permiten hacer una discriminación y, si existieran, de existir, pues me gustaría que me ayudaras a encontrarlos. Si sabes algo al respecto, pues escríbeme, pásame algún enlace, algún paper con el que pueda contrastar mi impresión. Pero ¿por qué? Te estaba diciendo al principio del vídeo que concluyo que estas declaraciones de Ana Redondo son declaraciones que fomentan la misandrofobia o la misandría. La misandrofobia no existe, pero lo utilizo ese término para que nos ayude a entenderlo parecido a lo que puede ser la seno o puede ser la trans, etc. Porque mira, si en el fondo ella dice que hablar de los autores de determinados delitos porque tienen una cierta condición, esto causa una fobia, pues entonces esa fobia sucedería también a la hora de hablar de todos los delitos generalizados donde el autor sea un hombre. Entonces, creo que utilizando el mismo razonamiento que aplica Ana Redondo aquí, estaríamos ante una persona claramente, visiblemente, misándrica. Más aún si añadimos la segunda parte del discurso donde dice que la primera globalización es el patriarcado, porque el patriarcado lleva, que dijo Reinando, pues miles de años. No sé, como si hubiera una conspiración mundial de los hombres que se hubieran organizado entre sí para que en todas las culturas fueran los hombres los que, digamos, mandaran o organizaran la vida pública o la política. Yo creo que precisamente es lo contrario. La ciencia y la antropología nos lo dice. Eso es como negar la biología, de verdad. Los hombres y las mujeres somos diferentes, genéticamente diferentes. Podemos tener derechos iguales, vale, pero biológicamente nacemos diferentes. Y tenemos programas y software y una biología que nos predispone a poder desempeñar determinadas funciones y con más probabilidad ser eficaces en determinados campos o en otros. Los hombres no somos eficaces en parir, obviamente, ¿no? Las mujeres sí, los hombres podemos ser eficaces en otras cuestiones. La cuestión no es tener una batalla de género donde necesariamente todo tiene que ser igual, no. La cuestión es complementarnos en todo aquello que podamos ayudarnos y cooperar entre sí. Entonces, si la antropología dice que en culturas que ni siquiera se han relacionado entre sí, esas culturas han evolucionado desde el punto de vista antropológico de una manera concreta, es porque estamos programados biológicamente para esto. Otra cosa que dentro de nuestra civilización hay determinados programas biológicos de los que a lo mejor podemos prescindir en pro de una nueva arquitectura social. Pero esto no debe, ¿por qué? Arrogarnos el derecho a negar la evidencia biológica. El negacionismo mata, decía la ministra. Yo creo que la ministra lo que está mostrando es precisamente ese negacionismo biológico que hace que hombres y mujeres sean diferentes y que dentro de esas diferencias, los hombres a nivel cultural, en las distintas civilizaciones, incluso en culturas que no se han relacionado entre sí, han evolucionado hombres y mujeres prácticamente de la misma manera. Pero esto no significa que haya como una conspiración mundial o haya habido una conspiración mundial entre los hombres para que esto hubiese sido así en todas las culturas, como es la globalización. Porque la globalización es un fenómeno organizado, es un fenómeno que no es espontáneo. Pero sí que lo que habla la ministra es algo espontáneo que ha sucedido de manera desconexa en todas las distintas... Creo en todas, no lo sé, habrá alguna sociedad quizás más matriarcal. Seguramente la hay, desde luego. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú y si al final extraes tú las mismas conclusiones de que la ministra se está declarando misándrica o misandrófoba. Pero bueno, escríbeme en los comentarios, quiero saber qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar o interesar a otras personas que lo compartan, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. Un beso. Gracias. 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 Gracias.